Ante una gran asistencia de alumnos, docentes e investigadores, se llevó a cabo la presentación de la revista odontológica Rebobuaz de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la cual comprende lo relacionado a la investigación básica, clínica, epidemiológica y educativa. La doctora Maricela Ramírez Álvarez, titular de la unidad académica, se mostró muy orgullosa de este logro académico, ya que desde hace 45 años de haberse fundado esta escuela, hoy por primera vez se tira una revista de esta magnitud, lo cual es motivo de sentirse contentos y halagados. Y que nos va a impactar en que la sociedad también y también otros investigadores sepan toda la calidad de trabajo que tenemos en esta facultad y que nuestros alumnos se integren y aprendan y llevan ese caminito de lo que es la investigación y lo que podemos aportar a la sociedad y por qué no al mundo entero, de lo que la Facultad de Odontología puede producir y lo que hay de trabajo aquí se va a dar a conocer y estoy segura que se van a hacer trabajos de muy buena calidad. Por su parte, la doctora Violeta Isabel Quintero Salazar, editora en jefe de la revista, dijo que esta publicación es un proyecto que viene a través del sistema de revistas de bibliotecas, de la cual forma parte de su catálogo y tiene como objetivo el dar difusión a las contribuciones de investigaciones, siendo en este caso odontología. Pues yo creo que es muy importante porque nuestros maestros, alumnos de licenciatura y posgrado, pues trabajamos precisamente con la investigación constantemente, aparte que es uno de los postulados también que la educación superior nos exige, que nuestros estudiantes hagan investigación. En ese mismo rubro, el doctor Joel Cuárez Urias, director general de bibliotecas, dijo que esta revista Rebo Guaz ocupa el número 16 que se tiene en plataforma y repositorio de revistas institucionales, donde se puede consultar en www.revistaguaz.edu.mx. Definitivamente que cada revista conlleva un esfuerzo muy grande. Yo debo reconocer a la directora, a la doctora Marisela Ramírez y a la directora en jefe, a todo el equipo editorial, la voluntad que han tenido para poder lanzar esta revista. Universidad Autónoma de Sinaloa 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 Universidad Autónoma de Sinaloa